Hola gente acá estamos jugando al Call of Duty Modern Warface 3 y hay tremendo relajo estamos bien? si yo estoy bien por lo menos que es eso? unicounter era? van a ayudar a matar a todos los bichos bueno aquí me disparo estoy matando todo voy a cargar ahora porque ni si que recargue ya pongo el resultado me mató todo yo porque si espera espera que te unetecabo ya espera ver listo quien más mato chata 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 Voy, 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 voy Estoy acá, estoy acá Póntale la inyección Pá, si no va Con el tipo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pá, voy, no voy, voy Tomá, tomá Sí, me voy cargando Bueno, vamos a ver Vamos por las escaleras Dale, va Baja, ¿por qué no baja? Acá está llenito de gente Voy, voy, voy Estoy contigo ahora Tierra ganado Estoy acubierto, estoy ac... Estaba acubierto Acá estás el malo Acá está Arriba, ¿qué? Bueno, ¿cómo salimos para afuera? Bueno, ya abrió más Vamos, entonces, despacio Vamos, despacio No, 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 no 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 No, no Bueno Bueno A ver como dice Moe para este lado Voy, voy, voy Ahora un poquito Ah, me vio, me vio Me vio ¿Qué me pega? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Bueno ¿Qué me sigue pegando? Uy, no, acá, mira Toma Tengo un compañero que me está siguiendo Me está siguiendo mi locura Mejor más acaso, pues termina muerto ¿Qué más quiere? ¿O también? ¿O también? ¿O también? Sí Ya sabe Ya era Toma ¿Qué te crees vos acá a sobrevivir? No, ahora Uh, granada, granada, granada Corre, corre, granada Granada ¿Qué no te metes adelante, mío? Ya sé que me mató una granada Así que cuando voló la granada Me hizo volar ¿Qué más quiere? Ah, en la cabeza Headshot No, surprise Ah, me están pegando de vuelta Ayúdame, hermano ¿Qué estás ahí? Uh, ¿qué me está pegando de frente? Ay, no, otra gente Mis compañeros son un mensaje ¿Estos son mis aliados? ¿Sigo solo todavía? Sigo solo como siempre Ah, no Ah, no Me van a dar tu cabeza Me van a dar tu cabeza Yo, ¿por qué no? No, nada enemiga Vivo, no, nada mía No, hace uno mío Ahí va, ¿qué se creen de ustedes? ¿Qué te crees vos? ¿Trabajas al vivo o no? Tomá, por si te malo conmigo Tomá, te digo Esa gente Tomá, también vos Ese es uno mío ¡Pelotudo! ¿Qué haces de ese lado? Vení para este lado Es un... ¿Qué es medio, pelotudo? Yo no me di cuenta, che ¿Qué te crees? Buena, Price Es un genio Todo el mundo me pega Pero no importa Yo soy pro Otra cargando Bueno, yo, pues Ahí, ahí, ahí Cubierto, cubierto Cubierto Ahí Acubierto Me están pegados ¿Qué me están pegados? No tengo aliado yo Bueno Tenía uno al lado Tenía uno prácticamente al lado Que mierda me ayuda Nadie me ayuda Me pegaron de vuelta En el mismo lugar ¿Qué aliado tengo? No tengo ningún maldito aliado Ah, no Me pongo a estirar ahora ¿Dónde está que el mató a mí? ¿Qué? Pero yo estaba ahí recién ¿Me mataron? Nah, estos tipos Andale, a darte No se ve el bolsillo ¡Lanco a las 10! ¡Lanco a las 10! Dale, boludo Movete ¿Qué te pensabas? Para el se hace que la bola Dale, va El UGV está en un contenedor Justo debajo de usted No, ¿qué sabría ahí? ¡Oh, va! No, se cae el techo Ah, si no hay techo Opa Opa Mira ¿Qué hay acá adentro? Se cae el techo Ahora sí se cae ¿Qué hay acá adentro? No hay en el... ¡Uh! ¡Qué lindo bichito! ¡Lipinaje de 2 centímetros! ¡Cañón automático! ¡Lancar granada! ¡Joo! ¡Joo! ¡Los controles estarán en ruso! ¡Es su turno, Yuri! Bueno, voy ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Las tenemos que sacarlo de aquí! ¡Yuri! ¡Hay que llegar a este el anticópero! ¡Lanemos detrás de usted! ¡Ah, yo uso el macaco este! ¡Ah, ahora también es con el G! ¡Lancar granada con el G! ¡Hola! ¡No sabía eso! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo está esto! ¡Ah, qué bueno está esto! no queda ni uno, pobre este tipo se hace malo contra mi no puede ni tocarme que te crees vos que te crees que sos me esta pegando en serio ayo helicóptero buen viaje me envias helicóptero, me llena a tu casa destruye esos helicópteros ya destruido, cual más hay me llena adiós helicóptero chau chau no queda más ya, bueno si camino pobre helicóptero más boludo que quieren pelear contra mi este cosa sabe nada, yo quiero uno esto para mi cumpleaños bueno, dale si yo tomo todas las rayas no tengo todas las rayas yo avance ese helicóptero avance ese helicóptero, avance ese helicóptero por acá ven ahí, seguimos peleando contra todos, somos los pros, nadie puede contra nosotros nadie puede hacerme nada, nadie puede hacerme nada, nadie puede hacerme nada, nadie puede hacerme nada, mamá que estoy quedando el circuito y todo es bastante raro, no importa, porque no soy el pro sin munición no hay que decir nada, no importa, tengo la metralleta, que es interminable si estamos en el helicóptero, vamos a subir a sol muy bien tiene buena pinta tiene un dos copiante ah, pero en chile ni se que a verlo yo estoy corriendo yo estoy corriendo yo estoy corriendo no, no estoy bajando todo si no, no, no si casi me tiran casi no las bombas me caen en el agua las bombas me caen no ay eso eso que me dijo cuidado ay que relajo que hay acá que paso no entiendo nada movimiento para deslizarse yo me estoy deslizando que hago ahora ay se me cae todo atrás mio ayuda hola hola ay ay me ahogo me ahogo me ahogo porra me ahogo me ahogo ah bien estamos a salvo gente estamos vivos y ahora ahí está ahí está ahí está ahí está me encontraron muy bien eso fue muy bueno es Yuri como que quien coño es Yuri soy yo yo soy yo yo en la guerra la primera baja es y bueno gente hasta acá la parte de hoy creo que es la parte 4 me parece así que vamos a ver que pasa en la próxima parte a ver que que nos depara en la nueva misión a ver que haremos y bueno vamos a ver que pasa espero que les haya gustado si es así denle like que eso nos ayuda mucho a subir más videos también denle en compartir también si quieren y bueno nos vemos hasta el próximo video que ahí estaré subiendo otra parte la nueva misión a ver que tenemos que hacer el deber de todo soldado es proteger a los inocentes eso es muy cierto así que desde el próximo video tenemos la guerra no es más que un proceso de selección natural agranda eso es muy cierto gente pero por ahora parece que el mundo encontrará algo así que vamos a ir probablemente un avión así que bueno ta no dejo más nada chau gente hasta el próximo video